We were born to make the story Buenas, al habla Alec. En este vídeo os voy a enseñar esto. ¿Qué es? Agua color. Es maquillaje tipo acuarela, que bueno, tal y como indica el nombre, se aplican con agua. Es maquillaje al agua. Yo compré estos dos colores para Miracle Wave, para ir de Ruby, de Love Life, para hacerme las estrellitas del cuerpo. Entonces cogí este como base y el rosa para hacerme la estrella por encima. Al comprar dos paquetes me regalaron esto, que es un pack para seis colores diferentes y bueno, y ahora he incluido a mi colección el color rojo. Si os fijáis, este color rosa tiene un tono perlado en comparación con este que es un color más... normal. Es normal. Ahora mismo el único que puedo tocar y enseñaros cómo es en seco es este de aquí, porque a lo largo del vídeo veréis que he utilizado tanto este como este, pero este bueno, no lo he utilizado, así que si podéis comprobar, al ser al agua, si lo tocas en seco, simplemente te deja un toque, en este caso, lo perlado, pero no maquillan, sí. Sin embargo, si toco el rojo, por ejemplo, que lo he estado utilizando, ¿veis? Mancha un poco más, incluso el blanco que lo he utilizado más, pues mancha mucho más. ¿Qué pasa? Que todavía no están húmedos, ¿no? Entonces, pues es lo que tienen, que manchan. Lo bueno, que al ser al agua, también se van con el agua. Eso sí, duran bastante porque están hechos precisamente pensados para maquillajes corporales, por tanto, no se van con el sudor, por lo menos no tan fácilmente como el resto de maquillajes, y hacen que te duren más durante un evento, por ejemplo, una sesión fotográfica, etc. Hay diferentes marcas, yo utilizo la marca Grimas, que bueno, creo que se ve si yo hago así, ahí se ve, bueno, se ve un poco mal, ¿vale? Aquí se ve mejor. Yo utilizo la marca Grimas, hay más marcas realmente, pero bueno, yo es con la que he empezado y con la que por ahora voy a seguir, porque tampoco es que vaya a hacerme muchos maquillajes en los que requiera maquillaje al agua. Pero bueno, que sepáis eso, que hay diferentes marcas que se dedican a eso, unas más baratas, otras más caras, diría que estas son de precio medio y si os fijáis son botecitos muy grandes de color, así que duran bastante. Los diferentes usos que tienen, yo en este vídeo os voy a enseñar tres diferentes. Depende mucho de los pinceles materiales que utilices para aplicarlo. Pinceles de este tipo, pinceles biselados, que son muy útiles para perfilar, son muy útiles para, en este vídeo vais a verlo, para las cejas, por ejemplo. Y luego lo ideal también es aplicarlo con pinceles planos, dependiendo pues del espacio que vayas a ocupar, pues utilizas un pincel más ancho, un pincel más estrecho, ¿no? También se aplica con esponja, entonces hay diferentes tipos de esponja, con ellas pues se puede hacer moratones, se pueden hacer como salpicaduras de sangre, se pueden hacer muchas aplicaciones diferentes para hacer los diferentes tipos de maquillaje. En este vídeo lo que os voy a enseñar es cómo hacerse las cejas, cómo hacerse las pestañas, y cómo hacer pues un poco el diseño en sí que quieras hacerte, tanto en cara, cuerpo, para nuestros cosplays. La aplicación en sí es muy sencilla, se puede hacer de diferentes formas. Hay una que es aplicar directamente agua a la pintura y entonces utilizar el pincel que se quiera y extenderlo, dependiendo de lo aguado que esté o no, pues sea más opaca o no la pintura. Y si no también está la opción de llenar un vasito con agua, mojar el pincel y entonces coger pigmento directamente del bote. Ahora vamos a ir a lo que es el tutorial, que espero que os guste. Voy a empezar por las cejas, que me las tengo que poner en tono blanco, entonces voy a utilizar el agua color blanco y un pincel biselado. Mi pincel biselado es uno que tengo que poner aquí, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, yo tengo un spray de agua, voy a mojar un poquito, y vamos a pintar la ceja. Cubre bastante bien, me voy a esperar a que se seque un poquito y le voy a dar otra capa, a ver si hace algo con doble capa y demás. Así que voy a seguir con la otra. Para las pestañas voy a probar a ver cómo me quedan en blanco. Entonces, vamos a utilizar esto de aquí, son los pincelitos de los rímels, que se me gastaron, entonces lo único que he hecho ha sido lavarlos, y los voy a utilizar con el agua color. Voy a utilizar el gordito, me parece a mí. Entonces, vuelvo a mojar el agua color, lo voy a mojar más. Y voy a mancharlo. Esto se puede hacer con cualquier color. ¡Oh, mierda! Bueno, ha sido muy mala aplicándome esto. Y lo que hace el dibujo de la cara me lo voy a hacer con el pincel biselado para hacerle la marca, y luego voy a utilizar pinceles planitos. Bueno, en este caso, la marca es roja. Entonces, voy a utilizar el ojo. Un pincel un poco más gordo. De hecho, podría usar este, voy a usar este. Para la cara voy a usar este. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenéis el resultado. La verdad es que para ser la primera vez que lo hago estoy muy contenta, porque llevaba mucho tiempo buscando, sobre todo buscaba un rímel blanco, y no había manera de encontrarlo, y he descubierto el método para poder llevar las pestañas de un color, ya sea blanco, verde, como quiera. Espero que os haya gustado, que os sea de utilidad, que le deis a like, porque a mí me va muy bien, que os suscribáis, que compartáis el vídeo, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por acompañarme de nuevo, y... ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!